Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de Los Clásicos de esta semana patrocinado por Café Selecto, les presentamos una entrevista con el cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga. El reconocido artista en el mundo del habla hispana, nació en Managua, vivió parte de su niñez y adolescencia en Masaya y actualmente reside en México. Sus composiciones se han ganado un lugar dentro de los grandes clásicos contemporáneos, interpretadas por sí mismo y por otros reconocidos cantantes. En septiembre de 2009 llegó a Nicaragua para ofrecer tres conciertos a propósito de sus 30 años de carrera artística. Esta fue la conversación entre Carlos Fernando Chamorro y el artista para nuestro programa esta semana. Fernando, veniste por un concierto y te vas con tres llenos completos en el Teatro Rubén Darío. ¿Cómo ha sentido esta recepción del público nicaragüense en el escenario? Bueno, yo llevo 30 años en esta carrera y una de las cosas que siempre me ha maravillado desde la primera vez es imaginar la mecánica de un público, de un individuo. Desde el momento que adquiere su boleto tiene que desplazarse al lugar. A veces compran, como en el caso de Nicaragua, tienen que ir físicamente a la taquía en otros países, llamamos por teléfono a compañías que se dedican a eso. Y luego tomar el coche o el transporte público, hacer la cola, acceder, sentarse y todo para ver a un artista. Entonces realmente nunca lo he integrado como parte de un paisaje habitual, sino que siempre lo tengo visto como algo extraordinario, como un pequeñito milagro. Que la música de uno tenga la capacidad de convocar, aunque sea una sola persona. Cuando se producen fenómenos como los que estamos viviendo, que estoy disfrutando realmente aquí, tiene un valor agregado, por supuesto. No solamente es porque el éxito es siempre muchísimo más sabroso, como por razones obvias, que el fracaso o las medianías en el éxito. Cuando tienes éxito rotundo, son muy disfrutables. Pero si se da además de un país como el nuestro, en donde hay muchísimas dificultades económicas, de infraestructura, etcétera, todavía eso tiene muchos valores agregados. Y si a eso le sumas que es mi país, pues ya es un derroche de alegría. Ahora, ¿existe la posibilidad de que puedas brindar un concierto en una plaza pública, en un estadio, como muchas veces la gente en Nicaragua lo ha pedido? ¿Te he escuchado a vos diciendo que lo quisieras hacer? Lo más importante es cuando el deseo del protagonista, en este caso un servidor, está ahí. Y yo tengo toda la disposición. Lo que ocurre, Carlos Fernando, es que eso entraña un montón de dificultades técnicas, de seguridad, de logística. Y ahí necesitas apoyo de las autoridades locales, de las municipalidades, de los ayuntamientos. No solamente es una operación como un concierto habitual, en donde hay un coto cerrado y hay una mecánica ya muy rodada. En este caso es más complejo, pero aspiro a eso, es decir, que antes de que pierda facultades, porque también eso pasa en un cantante, está a la vuelta de la esquina, sobre todo un cantante que lleva 30 años en esto. Y yo justamente ahora mismo estoy transitando probablemente mi época, mis años dorados, de manera tardía, porque normalmente el intérprete goza de esa plenitud de facultades en su primera juventud. Y yo no cantaba tan bien, la verdad. Cuando era jovencito salía furioso, siempre que tenía la sensación de que había estafado a la gente y había unos debates internos terribles y mi manager nunca me entendía y cancelaba conciertos. Pero la gente que te vio en el teatro decía precisamente eso. Vimos a un Hernaldo en plenitud. El cantante, el intérprete, en la medida que va madurando, desarrolla más facultades para poderse conectar con lo que quiere expresar o puede perder capacidades, digamos, de su talento natural, de su voz. Fíjate que nosotros, los cantantes de género popular, no tenemos una formación académica rigurosa como ocurre en el canto lírico, en la ópera, por ejemplo, donde son voces educadas. Yo he tenido cursos, he tenido cursos de vocalización, pero no bastan. Es decir, tú ten en cuenta que un tenor profesional, por ejemplo, pasa, no sé, 6, 7 años estudiando canto. Ellos, salvo raras excepciones, caso no voy a dar nombres porque algunos de ellos están vivos y coleando y cantando por ahí. Incluso Pavarotti, que murió el año pasado, me parece. Luciano había perdido muchas facultades y apenas tenía, digo, muy entrecomiados, 70 y pocos años. Mi caso es un caso casi misterioso porque, vamos a ver, imaginémonos que la voz tiene un, imaginemos un abanico, un abanico en donde están los graves y los agudos. Normalmente con los años, como es finalmente son músculos y tejidos, tienden evidentemente a, como todos tus tejidos, a ablandarse con el tiempo. Y hay una serie de cambios morfológicos en la caja toráxica, en la garganta, etc. Entonces ese abanico que a tus 20 años era, tenía un rango determinado de, vamos a poner una unidad de 1 a 10, pues se va perdiendo y terminas después de 15, 20 años o 30 años como en mi caso, terminas con un rango de 10 a 20. Pues a mí me ha pasado una cosa extraordinaria. No solamente gané en graves, sino que gané en agudos también. Entonces mi abanico de ser así se hizo así. ¿Estás como empezando de nuevo? Mejor que cuando empezaba. Entonces yo creo que deberían de estudiar los otorrinos, qué fregados ha pasado con el tema de mi voz. La cuido, soy una gente que cuida su voz, pero pues es insólito. Y yo quiero, y esto conectando con tu pregunta o comentario anterior, a mí me gustaría hacer ese concierto masivo, pues antes de que sea un señor con facultades enfermadas, ¿no? Usando trucos de vocalización y... Bueno, ya cantaste en la concha acústica acá, pero la gente quiere ver un concierto de Arnaldo. En esa ocasión pues compartiste el escenario con otro artista. Con varios artistas, sí, así es. Tu último disco, este que se llama Nómada, que has dicho que es el menos autobiográfico de tus obras, aunque por ahí hay unas cuantas canciones de amor también. Pero tus canciones hablan de problemas del mundo contemporáneo, de la violencia, de la migración y de otros temas de este tipo. ¿Sugiere esto, alguna especie de transición en tu música, en tu composición? Lo que pasa es que si lo intelectualizamos, indudablemente te va a ofrecer una ruta de cambio. Yo creo que responde más bien a momentos en que uno tiene en el instante de la creación. Vivimos en un... Anoche lo comentaba en el concierto, el primero de los tres, que no deja de sorprenderme, este repertorio nuevo de problemas, ¿no? En todos sentidos. El mundo de hoy es muchísimo más injusto que el mundo en el que yo nací, que yo creí que ya se había... que aquello era el paroxismo de la desigualdad, de la falta de equidad, de la no transparencia, etc. Luego vino la época de las dictaduras, ¿no? En los 70's, que todo el mapa de nuestra región estaba impregnado de dictaduras. Los europeos tenían Francia, perdón, Portugal y España, pues también con dictaduras, etc. Y creí que era definitivamente una etapa histórica superada. Y curiosamente se están reinstalando historias o momentos muchísimo más complejos de leer, muy sofisticados, porque utilizan herramientas del sistema democrático y lo pervierten, digamos, y se convierten en otra cosa muy diferente de lo que es un país democrático, con respeto de la ley, con países más justos, con oportunidades, con programas sociales, con temas fiscales más sanos, con transparencia, etc., etc. Cuando un creador lo pone sensible, medianamente sensible, lo pones en ese entorno, pues inevitablemente terminas recurriendo sin tú proponértelo a esos elementos que no son gratos. Es decir, yo lo decía, que hay canciones en que las termino y no es que... Es una canción urgente, es una canción que se te cayó de adentro, pero no es precisamente una cosa que te produzca especial gozo señalar, porque no es tu papel, además. Pero hay canciones tuyas, además del disco Nómada, que hablan de las frustraciones, de las esperanzas de los pueblos de América Latina, esas de los dictadores que se van, o cuando se jodió la cosa. Cuando reflexionas sobre esos temas en tu música, ¿cómo se pone la frontera entre, digamos, esa reflexión, esa mirada al mundo contemporáneo y tu arte? Vamos a ver, si tú me acompañaras en el momento en que brota la canción, te darías cuenta de un fenómeno que es fascinante. Es decir, la canción, en casi el inicio de su elaboración, adquiere una identidad propia. Por eso muchos cursis lo manejan con el rollo de que parecen tus hijos, que no son nuestros, son personas diferentes a ti, y nacieron de ti. Es un poco el mismo fenómeno de la canción. Entonces, no es que, por ejemplo, uno se sienta a elaborar el discurso dentro de una canción que hable sobre tal o cual cosa. Simplemente, a través de una mecánica, de una metodología de trabajo, pum, aparece, brota estos primeros ingredientes que es como un feto, es un embrión, pero ese embrión rápidamente cobra vida propia. Entonces, el cuento aquí es muy bonito porque es ella la que te va llevando. Y la habilidad del creador o del compositor es justamente procurar ir con la ruta que ella te va a marcar. Cuando violentas ese curso, aparecen canciones forzadas o aparecen canciones que a lo mejor estilísticamente están bien, pero no tienen alma. Que esa es mi preocupación. Yo a estas alturas ya te puedo hacer una canción resultona que puede engañar a todo el mundo. Pero yo sé que no tiene eso, que no sé cómo verbalizarlo, pero es una especie de alma, de carisma interno, que hace que sean canciones que tengan aliento de permanencia o que conecten emocionalmente o espiritualmente con la audiencia. Ahora, ¿vos te considerás un compositor comprometido con una serie de valores, de causas en relación a determinados temas? Eso no sé cómo contestarlo, Fernando, porque esa es una frontera muy delicada. La del cantante comprometido. Recordemos, pertenecemos más o menos a la misma generación que cuando, por ejemplo, nací yo, a la vida artística, en plenitud se vivía la Guerra Fría y habían cantantes comprometidos. Eran cantantes que exactamente hacían lo que yo hacía, vendían tickets, vendían discos, etc. Y a mí esa contradicción de hacer un uso, más allá de lo prudente, digamos, de los problemas sociales o incluso, algunos se abanderan ideológicamente a través de su música, siempre tuve la intuición de que había una instrumentalización ahí que tarde o temprano iba a ser grieta, porque aquello es incompatible. Es decir, la música normalmente es para conmover, sumar, es ecuménica por naturaleza y los señalamientos no podrían nunca tener un compromiso contingente. Tenía esa especie de intuición. Y creo que el tiempo me dio la razón, porque las contracciones que todos tenemos, en mi caso, son llevaderas. Es una mochila que tiene un peso muy aceptable. Y en cambio, muchos de estos colegas míos siguen todavía resolviendo ese episodio o ese pasado, todos ya distanciados de aquello en general, porque se sintieron además usados, sintieron que contaminaron una pulsión artística que probablemente hubiera tenido una pureza distinta o una química diferente. Y estamos hablando además de grandes creadores. Muchos de esos grandes creadores que admiramos, estoy seguro de ellos, las canciones que han pervivido de ellos no han tenido, han estado exentas de esa dinámica, de ese torbellino inmediato. Entonces, indudablemente soy un artista comprometido con su tiempo. Lo que pasa hoy en Nicaragua, en América Latina, ¿cómo te afecta esas circunstancias, tu estado de ánimo, tus sentimientos, digamos, de esperanzas o de optimismo o de pesimismo? Muchísimo, muchísimo. Mira, es más, he tenido que recurrir a una cosa quirúrgica radical. No compro prensa escrita. Solo leo un periódico, que es un periódico europeo, que no tiene esa tendencia siempre a la noticia terrible. Yo agarraba los periódicos y salían chorros de sangre, salían noticias verdaderamente terribles, porque sé que hay una parte del mundo, y muy importante, incluso de nuestro mundo subdesarrollado, que está dotado de luz. Todo este entorno tan dantesco, como vivir el infierno de Dante en todos esos estadios, he procurado modularlo para saber convivir con él. Por ejemplo, si oigo mucha noticia en radio, en general las radios de nuestros países están mejor dotadas, porque no buscan la venta fácil. Y hay editoriales, y hay opiniones. Eso me interesa mucho más. Yo extraño, por ejemplo, programas. Nosotros en México, entre diferentes deberías de tener tu programita y mandarlo para allá. Extraño programas como los tuyos, que son plurales, donde hay opinión, hay editoriales, entonces editoriales, etc. Cada vez el entretenimiento puro y duro se hace reina en los medios de comunicación. Ahora mismo es una venta de producto permanente, aunque eso pase por descabezados, por noticias económicas siempre pavorosas, etc. Pero tu reacción, digamos, a este mundo contemporáneo no es de aislamiento, es de modular. Es una modulación porque realmente, es decir, tienes que pensar que hay una zona muy vulnerable de la psiquis de un servidor y de cualquier artista, que es la parte, digamos, más esponjosa, la parte sensible. Por eso no es extraño que muchos artistas terminan locos, literalmente locos, con patologías mentales severas, etc. Porque el impacto de las cosas en nosotros es distinto del impacto de un ciudadano no habituado a trabajar esa parte sensible, que lo tiene un niño, por ejemplo, y que la misma adolescencia y pobretad se va encargando de endurecer, de ocultar, por un tema, pues es supervivencia. Y el artista hay un momento que hace un Y, yo creo que del resto de la comunidad, en donde empieza no solamente eso, a conservarlo, sino a potenciarlo. ¿Qué pensás, por ejemplo, de iniciativas como la que hizo recientemente Juan, este concierto que hizo en Cuba? Parecerá que la música tiene un potencial y una fuerza inmensa. Lo que hizo Juan tiene un montón de lecturas, obviamente. A mí me dio muchísimo miedo al comienzo porque sé que Cuba, por su particular situación política, geopolítica y todo lo que ha ocurrido en los años recientes, todo gesto de masas es capitalizado políticamente. Entonces, observé una prudencia verdaderamente asombrosa por parte de las autoridades de la isla y creo que Juan hizo un gesto, un gesto más. No tuvo otra connotación. En una semana nadie se va a acordar de aquello. Tuvo el gesto un cuarto de hora de notoriedad y ahora tenemos los problemas de Honduras, tenemos los problemas de no sé qué, etcétera, vendrán otras cosas. Lo que sí fue una reafirmación de la capacidad de convocatoria y de reunión y de inclusión que tiene la música que eso finalmente, Carlos Fernando, es lo que a mí me hace dar gracias por mi oficio porque es una actividad que reúne, incluye y nunca excluye. Por eso cuando hubo esos componentes de exclusión en un momento dado en la música de alguna forma le estaban minando lo que lo fundamenta. No sé qué más te podría decir ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir sin ti? Sin ti Unido en el dolor Amor, amor Por favor Dime que hay toda fría esperanza Que podemos volver a empezar Que podemos volver a empezar No te vayas En el mismo tren Vamos a otra dimensión de tu música Con la cual la gente se identifica de una manera muy apasionada En tu concierto vos hablabas de la música de la prehistoria Tus primeros temas Esos temas están vivos La nostalgia de tu música No te preocupes en algún momento que eso compita con tu nueva obra Con la evolución de tu propia música Cuando la gente de los escenarios te los pide de manera frenética Esto indudablemente Es decir, el problema Fíjate que más que un temor es que yo ya no vibro igual Entonces es una interpretación no forzada Pero no tiene la magnitud De la forma en que yo pueda interpretar canciones Que las siento mucho más Dentro de mi contexto interno, digamos, de ahora Pero evidentemente entiendo esa necesidad Y dejo En casi todos mis conciertos dejo un par de canciones De esa prehistoria personal Aunque ayer saqué a relucir cosas Que aquí en Nicaragua y en Centroamérica funcionaban muy bien Y bueno, y hubo la respuesta emocional que tú viviste Porque estuviste ayer Y eso es inevitable Hay un momento que tú tienes que hacer un guiño Para complacer evidentemente A la gente, al público Estás nominado a los premios Luna del Auditorio 2009 de México Son premios que dé el público por las presentaciones en vivo En este momento de tu carrera ¿Qué representa ese tipo de nominación? ¿Un premio de ese tipo es importante para vos? A ver, es que no quisiera sonar ingrato Porque voy a procurar ser muy específico Porque son estas cosas que pueden prestarse a mala interpretación Vamos a ver Lo primero Toda mi vida Siempre he sentido que a mí me habitan dos personas El artista Y el padre de familia O el estudiante entonces, etcétera, etcétera Y todo lo que ocurre con el artista He tenido la sensación de que no soy yo Entonces, me duelen los fracasos que he tenido en mi carrera Que han sido muy pocos Felizmente, tendría que ser incluso un pequeño esfuerzo Para clasificar algo que podemos atribuirlo O podemos agruparlo en el grupo de los fracasos Pero fíjate que los triunfos en general me producen una satisfacción, por supuesto Pero todo lo que es la consecuencia del triunfo Que es los premios, reconocimientos Es una sensación como que volteo a ver quién es el que está recibiendo esto Incluso las canciones no las siento mías El año pasado me dio ASCAP Que es un premio muy importante De la Sociedad Autoral Norteamericana Por una canción mía Y me daba una rabia espantosa Que yo estaba en el escenario Recibiendo la presea de ASCAP Que es una aspiración de cualquier compositor Y no me estaba pasando nada internamente Pero esos dos Hernaldos de que estás hablando ¿Te sentís más cómodo componiendo en tu estudio, en tu casa o en el escenario? Las dos cosas Sobre todo ahora que estábamos hablando de estos años de plenitud que estoy viviendo Me lo paso muy bien en el escenario Muy bien, creo que eso además se nota Cuando tú estás llevando el desarrollo de una rutina Y estás muy a gusto Eso se proyecta Igual me siento también muy bien en la intimidad de un ejercicio creativo como es la composición Pero insisto Una vez que sale el resultado de eso Y vienen todos estos reconocimientos Nunca termino de creérmelo Mira, si vuelvo a operar No he perdido nunca la curiosidad Y tampoco he perdido la inseguridad Que ayer hay una canción que yo quiero mucho Que se llama Dame un abrazo, un lápiz y un papel Donde dice que Que ojalá cada paso que haga lo haga dudando Yo siempre temo de la gente que tiene todo claro Y que te habla en términos absolutos Me dan un pozo de desconfianza Y al mismo tiempo cierto grado de admiración Porque yo soy justo lo contrario A mí me gusta dudar mucho Me gusta que cada paso mío sea estigmatizado O esté amparado por la duda Y la búsqueda de cuál es la verdad Cuál es el camino correcto Y eso lo llevo casi a niveles desesperantes Entonces, de alguna forma Hay una parte adolescente personal Que no me ha abandonado Y creo que es bueno para mi trabajo Has tenido la oportunidad De seguir los nuevos talentos musicales Que surgen en Nicaragua Muchachos, muchachas Gente que está haciendo música rock Que está haciendo música pop ¿Cómo aprecias, digamos Las oportunidades, las dificultades En este nuevo mundo competitivo De la industria musical Que enfrentan ellos Que quieren salir adelante No solo en Nicaragua Si uno fuera de este país Bueno, una vez más Ahí entra otra vez la composición Del mundo desarrollado Del mundo que no lo es Un talento joven hoy en Estados Unidos Por ejemplo Tiene un mar de oportunidades Y un talento joven en nuestra región No tiene ninguna Es, digo Para mí es un enigma Y es muy doloroso Pensar, no sé Si Armando Manzanero hoy tuviera 16 años Es muy difícil Lo dice el mismo Armando Muy difícil Que hubiera llegado a grabar su primer disco Que nada menos ni nada más Estaba Adoro esta tarde Debió ver Contigo Prendí Voy a apagar la luz Todos esos prodigios Están en un solo álbum Armando tenía 22 23 años Cuando lo grabó Para la RSA Y hoy no tendría Ninguna oportunidad Y entonces luego está El tema de las nuevas tecnologías Que hay una especie De sacralización De que la internet Democratiza la música Y es pura mentira Porque yo puedo hacer Yesterday Ahora mismo Pero como saco la mano En el agua Cibernética Y decir aquí estoy yo Y aquí está Yesterday Que la acabo de componer Ahora En estos países En el caso Por ejemplo De Estados Unidos Hay todo un mundo Muy sólido Además Con un gran poder económico Que es el mundo Indy Que llaman ellos Alternativo En donde hay revistas Están las radios De los college Que el college radio Es importantísimo En Estados Unidos Hay publicaciones Que tienen hasta 400, 300 mil ejemplares A veces es gratis Y a veces se pagan Dinero simbólico Hay una red En donde permite Al talento joven Tener como una primera Aproximación Y un primer Precalentamiento De ahí vienen los scouts Que andan viendo En donde algo Se sale de la norma Y los agarran Y los llevan ya A otros estadios De promoción Y demás Nosotros Verdaderamente Lo tenemos Muy, muy difícil Estoy al tanto Conozco La música De Perros Son Popos Por ejemplo Me gustó mucho Sé que hay una nueva banda Que la mencioné El otro día En este momento Siento olvidar el nombre Muy buena Con un muy buen nombre Me han dicho Que tiene mucha calidad Y siempre la incógnita Es saber Porque no hay reglas escritas A mí muchas veces Me mandan por internet O me entregan un demo En los conciertos Con una carta Que pidiendo Que por favor Le marque Un cantante Ya experimentado Que le pueda marcar Una ruta a alguien Y no se puede marcar Porque Cada artista Como que genera Una biografía propia Por eso no hay manuales Así como hay manuales En economía Hay manuales En otras disciplinas En esto ¿Y qué piensas De estos concursos Que son tan populares Estos En Latin American Idol Estos reality show El año pasado Un muchacho nicaragüense Entró casi Entre la lista De finalistas Ahora hay otro Que quiere entrar Digo No solo para Nicaragua Para América Latina Ese tipo de plataformas De lanzamiento Realmente tienen Valor artístico Son divertidas Digo Pero no ha habido Hasta hoy Hay un cantante Uno Fíjate Que ha logrado hacer carrera Que es David Bisbal Salió de un De un programa holandés Llevado a España Que creo se llamaba Operación Triunfo Que luego estuvo en México Y estás hablando De programas Que eran 10 años Son programas Que se quedan en la nata Que nunca bajan Nunca bajan Y el intérprete El cantante Es un Tienes que estar dotado De manera extraordinaria Como un sinatra Como un José José En su juventud O un José Luis Rodríguez O Luis Miguel Por ejemplo Pero en general Son cantantes medianos Digamos De mediano peso De peso welter Por eso tampoco ha habido Lo que extraño Siempre lo he dicho Los comunicadores de televisión Porque fregados No hacen programas De creadores cantantes Que eso es lo que Al final de cuentas Llegan a ser carreras Los manzaneros Los Marco Antonio Solís De ahora mismo Los Carlos Mejía Odoi de ahora mismo Que están ahí Que están buscando Una exposición Y si les dieran Esta oportunidad Ahí estamos hablando Ya de otro estatus Estás hablando De artistas Integrales Que además De ser creadores Tienen capacidad De interpretar Aquello que crean Eso sería Yo creo que Muy acertado Por eso Creo que se siguen Equivocando Insisto Probablemente Tienen muy buenos Writings Y además Sale gente Como el señor Este inglés El año pasado Que hizo el Nenzu Dorma Un área Probablemente La más bella De la ópera Y creo que era cartero Y tenía los dientes Como mal puestos Y no sé qué Y entonces Tenía un entrado Humillante Y de repente El Nenzu Dorma Pésimamente mal cantado Entre paréntesis Cualquier estudiante De conservatorio Lo hubiera cantado Mucho mejor Resulta que el señor Se vuelve un ídolo Que hoy nadie Se acuerda de él Eso sí Vendió su milloncito De copias Se metió una lana Se arregló Sus dientecitos Y está perfecto Bendito sea Dios Pero igual que esta señora Ahora hay una escocesa Que cantó una cosa De Los Miserables Me parece Entonces En seis meses Nadie va a hablar de ella Se habrá olvidado Y en este momento ¿Qué tenés En tu cocina musical? Tus proyectos Más inmediatos Estás a punto De sacar un disco Próximamente Mire El 22 de octubre Tengo Auditorio Nacional Justamente Que es como una especie De coronación De cualquier artista Es un recinto El más importante De América Latina Y es el número El teatro número uno Del mundo En capacidad De diez mil personas En términos De El Viability Magazine De Estados Unidos Tiene un ranking Está encima Del Radio City Y de muchísimos teatros De Australia Y de todos lados Entonces Tengo el 22 de octubre Ya tomada la fecha Vamos a hacer Ahí voy a presentar Un nuevo álbum Que está empezando A cobrar vida En medio de todo Este merequetengue O sea Andás en presentaciones Y andás creando Ese disco también Sí, llevo tomando notas Que dentro de un año Que dentro de un año Que nos veamos Que nos veamos Te pueda decir Fíjate Se cumplió esa aspiración Quiero hacer un álbum De guitarra y voz Nada más O a lo mejor Incorporar un par de músicos Con Un álbum que no distraiga Que no esté lleno Que no se le ponga Ropa de alta costura Sino que esté Verdaderamente Sean canciones muy desnudas Porque descubrí Un disco Del año 71 De Johnny Mitchell Cantautora canadiense De culto En el mundo de hoy Entonces En la época de los hippies Era un ícono Un álbum Lo descubrí Fíjate A través de un libro Hay un libro Que solo habla de ese álbum De una periodista norteamericana Y el álbum se llama Blue Te lo recomiendo Y lo recomiendo A todas las personas Que nos están viendo ahora Azul Está James Taylor Jovencito Que era novio de ella Aparece Jackson Brown También De 19 18 añitos Crosby Crosby Steel Nash & Young Y todo es Con un instrumento Que tocaba Johnny En esos años Y una guitarra Y tal Lleno de grandes canciones O sea Me compro el libro Lo leo Y luego me compro el álbum Y llevo 6, 7 meses Oyéndolo Prácticamente 2, 3 veces por semana Pero oyéndolo No No de banda sonora Me siento A escucharlo Y hay una hondura Hay una hondura Y una belleza Y una riqueza Hay un universo Que apenas Que apenas se adivinen Las primeras escuchas Y estoy aspirando A crear mi propio blue Entonces Eso se necesita De un tipo de canción Que pueda Que tolere Que no te aburra Porque oír un álbum De no sé De 12 canciones O 10 De guitarrita a voz Guitarrita a voz Guitarrita a voz Puede ser tedioso Suena muy lindo Y como un gran reto Y es un gran reto Entonces una tirada Del trapezo sin red Y en esas ando No tengo más patria Que tu corazón Si todo se cae Me queda tu amor Me queda tu nombre Que grito a todos Humor Hasta siempre Mi Nicaragua Buenas noches Hernando Zúñiga Hernando Zúñiga Se ha pronunciado En sus redes Acerca de la crisis Sociopolítica Que vive Nicaragua Desde abril de 2018 Liberar en Nicaragua A presos políticos A buena esperanza En una solución A la anomalía Que supone el orteguismo Otro desafío Es la reparación Justa De tanto crimen E integración De los que creen En una revolución Extinta Derivada en sostener Intereses espurios De una familia Dijo en junio De 2019 El cantautor Refiriéndose A la situación De Nicaragua A raíz de la crisis Que inició En 2018 Este ha sido Nuestro segmento Los clásicos De esta semana Gracias por acompañarnos Compartan nuestro video Suscríbanse A nuestro canal De YouTube Confidencial Nica Para continuar Apoyando el periodismo Independiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!